¡Suscríbete! Pero Adrián, dime de dónde sacas tanto Encanto, me sale solo cuando no te aguanto Cielo santo, hágase la destrucción Este mundo no lo salva, ni el premio Nobel de Algor Por favor, no puedo morir, no he dicho todo en vida Odio, ahora sí que tu estúpido Dios decida Asesino sería, lo más frágil es lo material Un corazón podrido por la presión arterial Hay un abismo personal que no es filosofía Tu novio es rap, no te la valencería Cumpieron mi caligrafía Comparto mi dieta, ponte nervioso y quema calorías Quítate el gloss, hago cuadros de Bob Ross Pintados con sangre, salto sobre ti en el motocross Es mi artesanía, una mano que carbura Dejo mi escultura puesta sobre tu literatura Sepultura, mi pluma tiene orgasmos, grita si la toco Soy una hipócrita, confías en mí, estás loco Sabes que todo va a quedar escrito DJ Iceman, haces Crash con tu plantillo favorito Con permiso, no quiero vomitarle el piso Fui sumiso y expulsé la bilis por un compromiso Y es que este mundo me confunde, me da nausias Me limita a desfogarme y no me brinda sus ganancias Tormenta, tempestad, te desconcentra Mi polaridad es mi herramienta, no me mientas, dime la verdad Si estás cordialmente invitado a mi salto mortal Si guardo es culpa, seducirte bajo esta gorra trivaz Mira ese estúpido que va de intelectual Yo escribo letras en su cuerpo, un arte vuelco en tu ritual ¿Otro sexual? No Mi egocentrismo me ha pagado mal Si me excluyeron del equipo por individual Nada más, disparo una sonrisa incómoda Esplotan tus gónadas como granadas en Vietnam Niña, Adriano te va a conquistar Aunque la pase entre tus piernas como jugadas de angoa Porque MC se traga en el micro como un faquir Tú tienes talento, talento para aburrir ¿Quién lo diría? El primer disco y no el rival Conserva mis consejos tal como tu virginidad banal Directo al cuello, la amenaza de la boa Tu disco un fraude, más fraude que el fobaproa De pop a proa, prueba para entrar en coma Hecho a mano, me siento el Vaticano en Roma No más, quedo perdido en esta crónica La forma única de fornicar fuera de órbita Ortopedia, reyes del baile, lean en braille La bativa, las divas con las piernas en el aire Disparo, tus cuentos ya no me los trago Rapeas tan mal, pero se mental te corto oreja y rabo Pedí justicia al rap, me dieron preso al babo Soy un arsenal de frases, las escupo en el lavabo Con permiso, no quiero vomitarle el piso Fui sumiso y expulsé la bilis por un compromiso Y es que este mundo me confunde, me dan ausias Me limita a desfogarme y no me brinda sus ganancias Con permiso, no quiero vomitarle el piso Fui sumiso y expulsé la bilis por un compromiso Y es que este mundo me confunde, me dan ausias Me limita a desfogarme y no me brinda sus ganancias Me limita a desfogarme y no me llena a desfogarme y no me brinda sus ganancias Gracias.